Arrancamos con el primer juego de la tarde. Explótame si puedes. En 3, 2, 1, ¡vamos! Las manos atrás. Manos atrás, chicas, por favor. Mirá que Letty no tiene zapatos cerrados. Si le tienen a dar un dedo. Es la más atacada. Hasta el momento, Irene, es la que está con más los glos. Y Letty es la que está con menos globo. De hecho, un solo globo. Está muy contenta Letty de estar aquí. Muy animada, buscando reventar los globos. ¡Fuerza! ¡Vamos, Letty! ¡Aquí, qué buen salto! Tremendo, a eso está salvado. Tranquila, tranquila nomás, Letty. ¡Estamos empatados! ¡Hay una paz de oro! Hasta el momento están empatadas Paola e Irene. ¡Irina! ¡Irina! ¡Vamos, chicas! ¿Cómo era el apellido de la exnovia de Ronaldo? ¡Ah, no, este es difícil apellido! ¡Eso es el que se va a pasar! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡En 5! ¡Vale, Letty! ¡4! Tranquila nomás, Letty, no te preocupes. ¡3! ¡2! ¡1! ¡Tiempo! ¡Tiempo! Sí, Letty desistió así en un momento. Dijo, no, esto no es para mí. Hacemos contigo, por más que ya está toda a la vista, ¿verdad? Amiga quería uno. ¿Qué poco pasó, Lettyanga, mi amiga? Me atacaron todo. Te atacaron, atacaron. No es lo tuyo. No preocupamos, amiga, por tus dedos. No preocupamos porque estaba... No te pasó nada, está todo bien, ¿verdad? Pao, estuviste ahí nomás. Marete, eso, amiga. Ella es Irene. Ah, vos sos Irene. Hola, Irene, por eso decía. Nunca cambies, Pati. Hay cosas que nunca cambian. Bueno, todo bien, Irene. Todo bien, permiso. Lastimosamente se te perdió un globito y ahora sí vengo junto a Pao. ¡Felicidades, amiga! Yo soy muy competitiva. Se nota. Por favor, no mostrarnos cómo hacía el saltito. Ese saltito. No, espera, casale, mire, por favor. Porque cada vez que... Ponele que yo le vea flotar su robo. Cada vez que... Ahí, a ver, hace un poco alcohol con los dos pies. Ese es. Esa es la nueva técnica, entonces. Bueno, ¿a quién los saludí todos, amiga? Mi mamá y a mi familia, a todos mis familiares. Para todos en casa que estarán felices. ¿Y para el nuevo? ¿Para quién? ¿Para el nuevo? El único, de hecho. ¡El nuevo! ¡Ey! ¡Ey! Sí, pero... Espera, eso significa que nunca antes tuviste un novio. Sí, pero ya... ¡Claro! Por eso es el nuevo. X. Y... Pero por eso es el nuevo. Es el único y ya el nuevo. El nuevo y el único, claro. Porque siete meses ya está, mire. Ya no es más tan nuevo, que digamos. Bueno, ¿qué se lleva... Escobar, nueva. ¿Qué se gana, Pao, el día de hoy, compañeros? Tenemos muchísimos regalos para los ganadores. ¡Bellos! Vamos a estar mostrando en breve, entonces. Así que, felicitaciones. Le voy a acompañar a Pao por acá. ¡Ale! ¡Chao! ¡Chau! ¡Ale!